El día de hoy es un día de hoy, 9 horas, 8 horas. ¿Cómo se hace? Dijo 9 horas, son 8 horas, pero con palabras. Vale, mirad qué calor tengo. Solo es 10 de la mañana. Estamos haciendo un álbum con fotos a Luis y a May. Gracias por plaza. Los cromos. Nos quedan 8 horas. Muy buenas los palitos. Primera parada. Hemos parado en el mismo sitio que paramos el año pasado. Hemos hecho un tiktok en el mismo sitio. Hemos hecho como cinco, pero bueno. Caen una, caen todas. Tengo porque lo he dejado en... No, 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 no. Hemos hecho cinco antes. Estamos haciendo un vlog. ¿Quieres salir? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Me he dejado la vida. Ego céntrica. ¿Qué hora es? Estamos bien. ¡Suerte mañana! ¡Suerte! ¡Feliz día de playa! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Hemos venido a la playa! ¡Había llorado! ¡Había llorado! ¡Había llorado! ¡Había llorado! ¡Ya estamos! Llevo el palitroque para hacerle un test antígenos a un gigante. ¡Qué ventanas más altas para las bases! ¡No llegamos a verla triste! ¡Hala! Vamos a bañarnos a la playa ahora. Bueno, no. Hace un calor en esta habitación y ya me recepciono a ver si iba. Cómo se ponía y me dice que solo salía aire caliente cuando ya llevamos media hora con el aire puesto. O sea, es que estábamos con la calefacción puesta y pues no me he traído el polo. Y vamos a ver un paseo por la playa. Pero bueno. Vamos a ver nuestras vistas. Mira, cuando te va a decir. No me lo puedo creer. Me haces a nuestras vistas. O sea, voy a secar la maleta. Y he visto que en vez de poner el polo que se parece a la camiseta esta larga del cubre que nos dieron para las del Nacional. Pues que he metido la camiseta larga en vez del polo. Ups, se lo inventa todo. Es que no sabía. ¿Qué era? ¿Quién era alguien que viera? Nos vamos a la playa. Podéis darle al botón si queréis que baje. Me haces otros. Es... A ver, a ver, a ver. Porfa. Vamos a la playa. Meri. ¡Meri! Todas vamos muy... ¡Meri! ¡Meri! ¡Meri, chaqueta! ¿Vas a correr, Meri? Sí, ahora. Yo he jurado que iba 4 kilómetros a correr. ¡Ojito, eh! Igual que yo. ¡No! ¡Que no corrió en mi vida! ¡Ay! 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 ¡Marta! Me quedé abrigado con el cabecito. ¡Eso tú eres Marta! ¡Tú! ¡Eso no puedo, eh! ¡Qué pasa! ¡Buenos días, vlog! ¡Buenos días, vlog! ¡Día uno, bueno, dos! ¡Uno y medio! Son las... Un 7.54. Ando y por trabajo vamos a desayunar. El plan de hoy es que... Vamos a ver a los chicos y jugar a las centimedia. Luego... Venimos, comemos. Vamos a ver el valenciante y el plan que jugará antes de nosotras. Y luego contra el marzo. Y luego jugamos entre el marzo. Y el tema de cómo sacar. Suena el cabecito... Para pedir... Si que te lo sea el tin, eh. No hay nadie más. De hecho, крепce con el tinín. De hecho, no pipí pañé a ver. No, yo quiero grabar donde está aquí. ¿Sabes lo que pasa aquí? Meri nos está obligando a beber agua Hombre, mira Se hace con el tampón y se ha quitado, eh Meri, voy a me quitar agua, eh Me voy a un poco ¿Por qué no lo puedo? ¿Eh? No, tía Perfecto, no lo puedo ¿Por qué? Van casi Y de arriba Van casi ganas Ya, necesito que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder, tío! Primero de vago Primera partida contra el Barça Que es como y no, como decías Vamos a las siete y media Pero vamos a ir a ver qué hacer a primero Que son nosotros dos de nuestro grupo Igual en el nuevo sitio, así que ¡Choco, choco, choco! ¡Choco, choco! ¡Pero es Pino! ¡Hostia, mi balón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, espera! ¡¿Para el vlog?! Mira, este es igual. Mira, aquí tenemos un móvil. No sé quién es, pero hola. El vlog. Hola, para el vlog, los quiero. No, cuéntanos qué vamos a hacer. Hoy jugamos contra Celta, nos jugamos la vida. O sea, que a ganar. Hay que ganar. ¿Te has chocado? ¿Cómo? ¿Cómo así? Vamos a hacer scouting y a pasarnos el vlog y poco más. Hoy sí que me he funcionado en las lentillas. Está bien eso, pero no. Bueno, venga, por los dejanos. No, 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 no. Los ascensores, los ascensores, los ascensores, los ascensores. Y luego estudiar, porque en Japón no estudiamos nada. ¿Aher estudiaste? Sí, sí. Es el tema de 20. Yo me he hecho biología, pero 0 de química, que son 9, y 0 de historia, que son cuántos. Bueno, así, todo. Probablemos. Pero bueno, el resto de gente nos estresa. Yo no, ¿eh? Yo tengo que ser algo bien, ¿para qué soy? Yo ni siquiera he sido. ¡Qué asco! ¿Cómo te sientes? La parte de práctica. ¿Cómo te sientes? Bien, cansada. Es un plus, no pasa nada. Sabe bien, ¿eh? Sabe bien, ¿eh? Tranquila. A ver, yo no quiero esto. Es que yo tomo un puto todo el día. Ahora me tomo yo lo contigo, ¿sí? ¿Sabes? ¡Vamos, gente! ¡Ay, ya lo entramos! ¡Nos vamos en blanca! ¡Vamos a ganar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Echa! Espérate que... Espera, vamos a hablar al club... ¡Uy, al club! Hay poca luz, ¿eh? ¡Tengo ganado! ¡¿Qué hemos ganado?! ¡Vamos! Mañana contra León. Estamos en octavos. Bueno, vamos a nuestra casa. Mañana contra León. A las 6 y media. ¡Has hecho la palabra rabia! ¡A ver, calma! ¡Una! 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 No sé si nos ganan, pero era un sustituto. Hemos tenido un salado de 15. Hemos ganado el 15. Ahora son las 11 casi. Y nos vamos a dar un paseo. Y eso. Gracias por venir el vlog esta mañana. Paseito por la playa. A las 11. Que hemos ganado y mañana contra qué jugamos. Contra el león. Sí, sí, nos han dicho, nos han dicho venir. Sí, de ti será muy guapo. No, no, yo estaba hablando. Adona. Adona. De nuevo, un abrazo. No, 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 no. ¡Eso ha luchado! ¡Eso ha luchado! ¡Eso ha luchado, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo había perdido un equipo y me había llegado un... ¡Ay, muah! ¡Eso ha luchado, mira! ¡Dada, eh! ¡Qué passte! ¡Oh, trao! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!